¿Sabías que Copilot puede ayudarte a elegir la mejor herramienta de Microsoft 365 para desarrollar tu idea? Simplemente accede al portal office.com con tu usuario y contraseña y en la sección crear selecciona ayúdame crear. Luego introduce tu idea y Copilot generará un borrador mostrándote las herramientas de Microsoft 365 más adecuadas. Por ejemplo, si necesitas contenido para una campaña de lanzamiento, Copilot creará un borrador que podrás ajustar en longitud, tono y formato. A la derecha verás las herramientas recomendadas como PowerPoint, Sway y Clipcham. Algunas, como Sway, que aún no tienen integración con Copilot, no crearán directamente el contenido, pero permiten copiarlo para pegarlo después. Selecciona la aplicación, haz clic en crear y en pocos segundos tendrás tu documento listo. Con una frase, Copilot te sugiere las herramientas y genera el contenido en menos de un minuto, ideal para combatir el síndrome del folio en blanco.